Me llamo Marta y soy una chica sevillana normal y corriente de 15 años. Bueno, pues me gusta mucho escuchar música. No podría vivir sin ella. Con música he llorado, he reído, he bailado. Con música vivo cada día. También me gusta leer. Me empezó a gustar con la saga de crónicas de la torre. Y a partir de ahí, continué con la lectura. Soy amante de los animales. Siempre me han encantado. Y por supuesto, soy antitaurina. Y bueno, otra de mis pasiones es viajar. No podía faltar. Me encanta conocer mundo, conocer todo tipo de gente, su forma de vida, costumbres, comidas. Creo que es necesario abrirse a otras culturas. Algo que aborrezco es la hipocresía. Me parece muy triste aparentarse de algo que no eres. De mayor quiero ser abogada, ya que es un trabajo que se me puede dar bien. Porque algo que no soporto son las injusticias. Pero no descarto el mundo del periodismo. Dicen que soy muy empática. Y es cierto. Lo que más me entristece es ver el sufrimiento de la gente. O incluso animal. Es algo muy doloroso para mí. Me aterra que el tiempo pase tan rápido. Y fracasar en el futuro. Pero sin duda, mi mayor miedo es la soledad. Porque siempre he pensado que es inevitable el dolor en esta vida. Pero estoy aprendiendo algo. Que podemos sanarnos. Sanarnos los unos a los otros. ¡Gracias! ¡Gracias!